¿Qué es el centro de Linares? 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 Nosotros venimos subiendo desde el año 2016 que empezamos aquí, si es verdad que queremos apostar por un número más abundante de alumnos y más materia para preparar oposiciones. Luis Vera más o menos, a grosso modo ahora mismo que yo recuerdo una cifra, solemos tener unos 1.200 alumnos más o menos en la academia. La más fuerte siempre suele estar en la capital de provincia y luego en las ciudades de la provincia con un poco menos de alumnos. Pero Linares nosotros creemos que llegará a 300, 350 alumnos próximamente. Nosotros creemos que el año que viene pasaremos ya a los 200, ahora mismo estamos en torno a 150. Pasaremos los 200 y con nuestro trabajo y el número de aprobados que vamos a sacar en Linares creo que estaremos en 300 para 2021.